¿Sabes cuál es el verdadero propósito de este botón? El automóvil, está comprobado es el medio de transporte más utilizado en el mundo. Muchas personas son propietarios de ellos, otros por su parte utilizan taxis diariamente, el hecho es que son necesarios a diario para transportarnos. Si eres una persona curiosa, seguramente te has fijado que cada auto viene equipado con una gran cantidad de botones, que la mayoría de las veces no sabes su utilidad precisamente. Ciertos botones son para darle comodidad a los usuarios, mientras que otros son para cuidar de su salud. Hoy te indicamos que botón es el que casi todos conocemos pero que no sabes de seguro cuál es su verdadero propósito. Todos los autos del mundo traen consigo un manual para que el dueño conozca a fondo todas las funciones, pero raramente, las personas leen este manual. Hay un botón en los automóviles que nos pueden ayudar a evitar complicaciones de salud en un futuro. Este pequeño botón, desde hace muchos años viene en los autos y tiene una función al parecer muy sencilla, pero que nos favorece en nuestra salud. Su función es precisamente abrir o cerrar todas las aperturas de aire exterior, por lo que si lo cerramos solo circulará el aire que hay dentro de la cabina, impidiendo que entre polvo o humo al interior de tu vehículo. Así que de ahora en adelante cuando enciendas el aire acondicionado de tu auto asegúrate que este botón esté a la derecha al menos dos minutos, y luego colócalo a la izquierda el resto del viaje. Ten presente que en algunos autos no viene de la misma forma, sino que puede aparecer como maxa diagonal C, donde al presionarlo harás que se enfríe el aire que está adentro del carro, pero al abrir el aire del exterior caliente entra para ser enfriado. Con el aire acondicionado prendido es mejor usarlo cerrado, botón presionado. Bajo situación de lluvia o si tu aire acondicionado no sirve, lo puedes poner en frasho abierto para que así entre aire fresco a la cabina. ¿Cuándo hacer uso de este botón? La recomendación de los expertos es que este botón se mantenga encendido cuando te encuentres en las grandes ciudades, ya que estas son las que suelen estar más contaminadas, así podrás evitar que las bacterias y virus no entren a tu carro. Es sorprendente todo lo que puede hacer este botón, que seguramente casi todos hemos visto en más de una ocasión, pero que a partir de ahora podrás recomendarle a tus amigos que lo comiencen a utilizar para así prevenir una gran cantidad de problemas de salud en un futuro.